A pesar de los llamados a que se bajen de la contienda y de que Xochitl Galvez encabeza las encuestas del Frente Amplio por México, 10 de sus 11 rivales en la contienda interna entre políticos y ciudadanos adelantaron que no declinarán y que continuarán hasta el final del mecanismo que determinará al candidato presidencial de la oposición. Los estudiantes del cuarto grado de primaria tendrán conocimiento sobre Herbolaria, al ser uno de los contenidos del pensamiento científico como se plantea en los nuevos programas de estudio para Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. En el libro Avance del contenido del programa sintético de la fase 4 que está dirigido a los docentes, se lee, reconoce prácticas socioculturales para la Herbolaria para la atención de malestares e infecciones del sistema digestivo y practica acciones para su cuidado. La diplomacia mexicana pierde fuerza ante Brasil. El presidente Luis Inacio Lula da Silva busca ser la voz del mundo en desarrollo y desde su llegada al poder en enero pasado, intenta recuperar espacios diplomáticos perdidos. Andrés Manuel López Obrador siempre ha optado por concentrarse en la política interior. La cercanía geográfica a Estados Unidos no le ayuda, dicen expertos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles del Universal y sus plataformas digitales.